Dos obras de la administración municipal anterior se terminaron de construir hace varios meses atrás. Una de ellas es este edificio ubicado en el barrio San Antonio, sector La Calle Nueva. Este edificio se conoce como el Centro Transitorio para Menores y es un centro que se planteó para albergar menores que tuvieran problemas con la justicia. Es un edificio de varias habitaciones, cocina y que estaría bajo la supervisión de bienestar familiar. La obra se terminó de construir hace ya más de ocho meses y está sin utilizar. Al parecer, falta la dotación interna y el personal que lo maneje. Hasta este momento, no hay claridad sobre lo que sucede. Lo que sí es cierto es que este edificio sigue vacío y adornando el barrio en silencio. La otra obra está ubicada en el barrio 4 de Junio en las instalaciones del Polideportivo. Esta obra finalizó hace aproximadamente dos meses y también está sin darle uso. Se denomina Centro de Vida para Adultos Mayores. En cuanto a esta obra, al parecer, falta la dotación y el personal que lo ponga a funcionar. Consta de dos salones para eventos y otros aposentos. También, sobre este edificio no se tiene la claridad de qué depende para que funcione. ¿Será la voluntad de uno o de otro o de alguien? ¿O será que es falta de presupuesto para que se dé la apertura? No se sabe. Lo que sí es cierto es que sigue allí adornando el polideportivo. Y en este edificio se puede evidenciar que en la parte posterior la humedad del terreno ya está marcándolo. En relación a estas obras, me pregunto. ¿Será que son obras que solo se referencian con los nombres opulentos y se marcan dentro de la boca de los alcaldes para generar el supuesto desarrollo? Ni siquiera se sabe si funcionará en el tiempo. Cabe recordar que en nuestro municipio ya han pasado estos casos. Y si no, recordemos algunos. Primero, este particular edificio construido por allá en los años 90 y que se planteó como la obra magna de la biblioteca en honor al ilustre poeta Aurelio Arturo. El caso es que nunca fue biblioteca, se abandonó y después pasó a manos de Corpo Nariño. Y hoy es solo un sitio que sirve como parte de un semillero. El otro ejemplo queda allí mismo, en el polideportivo. Era la sede de la Universidad de Nariño, que por algunos años funcionó, pero que por negligencia de algunos alcaldes dejó de funcionar. Y hasta la universidad se fue casi que vapuleada y debiéndole más de 40 millones de pesos. Hoy solo quedan los recuerdos y el edificio se cae poco a poco sin que ninguna autoridad se percate. Ejemplos como este pueden haber varios en la Unión, como escuelas rurales que no sirven para nada, un coliseo sin terminar u obras terminadas a machetazos. Con estos atenuantes, cabe preguntarnos si el desarrollo consiste en construir edificios para que queden allí o terminen de escombros o depósitos de escombros o depósitos de recuerdos. ¿Será que es necesario hacer tantas inversiones costosas que son insostenibles o no planificadas? ¿Será que es justo meterle los dedos a la boca a los venteños año tras año? Creemos que no. En cuanto al señor alcalde actual, si de usted depende el funcionamiento de estos edificios, hágalo. Tenga la voluntad, porque sería lamentable verlos deteriorarse día a día. Vale la pena que usted, señor alcalde, se pregunte si es justo invertir tantos recursos para que no sean sostenibles en el tiempo. Más bien, lo invitamos a que mire con detenimiento lo que vale la pena rescatar del patrimonio venteño, como el Estadio Mariscal Sucre, que cada día se cae a pedazos, o el Polideportivo, que está en total abandono, escuelas urbanas que necesitan una mano, vías a las que les falta optimizar o faltan por pavimentar algunos trayectos, o los parques, que a mi juicio son los peores del departamento por su mal estado, o redes de alcantarillado que cada día colapsan más. Señor alcalde, vale la pena proyectar sus proyectos de progreso del municipio en algo bien planificado para no tener estos dolores de cabeza.